Representantes del Festival del Bollo de Barranca Bermeja muestran su inconformidad con su organización por cuenta de la decisión tomada que según ellos afectaría a la tradición que por años han mantenido viva en la ciudad, la cual es ser realizado en el barrio La Victoria. Por el cual hoy la Administración, la Secretaría de Cultura decide llevarse nuestro Festival del Bollo que durante 28 años lo hemos venido realizando en el sector, en el barrio La Victoria, especialmente en la calle 43. Hoy la Administración decide trasladarlo hacia el Parque Infantil, afectando la cultura, afectando nuestro territorio porque no solo se benefician las bolleras, se benefician muchas personas que sacan su mesita de jugo, que sacan su mesita con queso, su mesita con suero y que se benefician de esta actividad económicamente. Para este año la actividad se realizaría el próximo 19 de abril en el Parque Infantil. Sería solo por un día y señalan que normalmente su durabilidad es de dos días. Están afectando a una población, a un sector vulnerable, ribereño, que hoy pide a la comunidad un apoyo y pide a la comunidad el seguir en lucha para que nuestro festival siga en el barrio La Victoria. Ese es un mensaje a la Administración actual, para que no tome esas decisiones sin antes consultarle a la comunidad que realmente son los afectados en el día de hoy y en las festividades del bollo. Los líderes de esta comunidad señalan que normalmente el Festival del Bollo se desarrolla el 26 de abril en los cumpleaños del barrio La Victoria. Sin embargo, esta tradición se perdería por este año. En vista de todo lo que está pasando, pues ayer nos reunimos con la comunidad en donde la comunidad se siente atropellada y estamos buscando alternativas. No queremos llegar a eso porque la verdad nosotros no somos un grupo de protestantes, no. Solamente que estamos dolidos por lo que está pasando con el atropello que hay con nuestro festival. Queremos que se haga en el barrio La Victoria. Entonces hoy se tiene planificado en que la comunidad va a cerrar la vía alternativa como la 28, para que nos escuchen. No queremos que lleguemos a estos puntos. Si nos pueden atender y acercarse a hablar con nosotros, con la comunidad, antes de los hechos, la verdad sería de agradecimiento porque lo que queremos es solución y que el festival se haga en el barrio. Afirman que por medio de firmas han tratado de ser escuchados, pero ya sería una decisión tomada. Por eso dan a conocer que de no recibir respuesta realizarían una protesta. Desde la organización del Festival del Bollo en Barranca Bermeja, esperan que puedan ser escuchados por parte de la administración distrital con el fin de que esta tradición que nació desde el año 1995 no se pierda sino que sea un legado para futuras generaciones.